kia la marca premiada mundialmente en diseño tiene más de 40 premios en calidad líder en el estudio de la famosa casa jd power y seguridad con cinco estrellas en eeuu de norteamérica y en europa dio a conocer a nivel nacional el nuevo picanto 2018 siendo este el primer lanzamiento de los seis que tiene programados kia perú para el 2017 gracias amigos automundo contento la verdad que el producto ha superado las expectativas ustedes pueden ver hay más de 400 personas aquí en el local de surquillo con kia y bueno contento porque primero porque el producto viene totalmente equipado para el mercado peruano primero tenemos la seguridad que la parte importantísima en su categoría en ningún vehículo tiene seis cerdas el picanto tiene airbag frontal lateral de cortina y posteriores o sea viene con seis cerdas tiene frenos ABS tiene sensores de estacionamiento viene totalmente equipado lo más importante el equipamiento adicional externo que lo hace un auto deportivo viene con aros aleación viene de 15 pulgadas viene con fueron neblineros viene con sunroof eléctrico que ese es otro detalle que le ha encantado a las personas el auto está totalmente renovado hay más de 100 diferencias con el picanto anterior pero una cosa que a mí me ha encantado es que tiene el botón de encendido de smart key muy práctico en el picanto ya no se necesita llave pero por si no fuera poco la radio que creo que es la que ha roto esquema en este lanzamiento todas las versiones del picanto tienen disponible para poder hacer adquiridas con una radio de nueve pulgadas multi touch con touch screen con lector de televisión en hd pueden ver televisión local tiene una cámara de retroceso integrada todo eso viene en este nuevo en este nuevo radio que redigo es un radio multi touch inteligente que se parea con el smartphone el éxito de kia ha sido una marca que en 10 años ha subido sus ventas en más del doble 120 por ciento muchas de las personas me preguntan hoy el lucho y como en un mercado mundial tan agresivo una marca puede subir 100 por ciento sus ventas en 10 años muy sencillo lanza productos constantemente renovados gana premios en diseño no se olviden que peter scherer es el diseñador que venía de audi una marca alemana y ahora lo es en kia ha ganado 40 premios de diseño internacionales pero lo más importante que hace productos de calidad y el año pasado superó a todas las marcas y ganó el gb power que es el análisis de fallas más importante del mercado mundial lo ganó kia es así que la marca viene creciendo y es que se ha apoderado de todos los mercados donde participa estamos muy contentos por esto ustedes ven la aceptación que hemos tenido acá el picanto es un vehículo que ha sido los últimos cinco años libre en su segmento y estamos seguros que lo seguiremos siendo nuestro hashtag con nuestro lema conquista la ciudad lo que hace es retar a nuestros clientes a demostrarnos cómo con el picanto con su rendimiento con su cámara de retroceso con sus grandes espejos con sus faros ahora mucho más grandes para brindarte más luminosidad con tu nuevo sunroof para poder disfrutar de los días soleados que todavía felizmente no nos dejan cómo pueden circular en la ciudad ahorrando combustible manteniendo su estilo y disfrutando el día a día ya que tiene mucho equipamiento con la conectividad a través de bluetooth pueden ver televisión a través del sintonizador a 9 pulgadas eso es lo que es conquista la ciudad bueno me encantó no este auto está con este auto con este que aplicando vamos a conquistar la ciudad así que nada los invitamos a todos los concesionarios de kia que vengan a probarlo porque el auto es un auto súper espacioso y a nosotros nos encantan los carros a las chicas sobre todo nos encantan los carros súper espaciosos es un carro súper seguro tiene sunroof así como para que sientas el aire y hoy hemos sido testigos del nuevo picando 2018 creo que la gente se va a sorprender si vienen los concesionarios y prueba el carro se va a dar cuenta la diferencia no tiene un encendido automático una pantalla que no tiene nada que envidiarle a carros mucho más caros bueno me parece que está muy bonito es un auto bastante moderno deportivo me impresionó bastante el equipamiento que tiene no mucha tecnología y sobre todo esas cositas que buscamos y que quizás encontramos en autos de lujo ahora se pueden encontrar en el kia picanto y creo que es un carro que además está es opción para todos los bolsillos no la verdad que me fascinó es un producto totalmente nuevo y bueno automático viene con una pantalla gigante creo que nunca he visto un carro con una pantalla de este tamaño nueve pulgadas el precio es súper agresivo arranca en nueve mil novecientos noventa dólares imagínense y viene con equipamiento ese precio viene con airbag piloto viene con dirección electrónicamente asistida viene con vestidos centralizados a nueve mil 990 y luego vienen versiones muy equipadas pero hay una primicia que les suelto vayan a los concesionarios de kia amigos clientes porque hay unos créditos espectaculares a las 100 primeras personas que compren un kia tienen un crédito con 999 dólares y 99 dólares mensuales con cuotas especiales en julio y diciembre vayan a los concesionarios de kia se los recomiendo se está vendiendo muy rápido el kia picante 2018